CECIJUK TV, una televisión constructiva. Con Acción, tu comunidad, tu conexión, tu punto. Con alegría y orgullo, el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas llevó a cabo la entrega de diplomas a los egresados de la Maestría en Litigación en Juicios Orales y la Maestría en Investigación Criminal en Ciencias Forenses, Generación 2014-2015. Los asistentes recibieron su diploma de las manos del señor Teófilo Benítez Arrona, presidente de la Fundación CECIJUK, quien también les dirigió un emotivo discurso, felicitándolos por haber concluido sus estudios de maestría, ya que este logro no se construye fácil. Se necesita de dedicación, optimismo y sobre todo el apoyo de su familia durante el proceso de superarse académicamente. Por último, se realizó un brindis para conmemorar el logro. Algunos alumnos tomaron la palabra y expresaron su orgullo por el término de esta etapa. Muchas felicidades a esta nueva generación egresada del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. CECIJUK TV Una televisión constructiva